Este 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos o Día de Muertos, el Panteón Municipal de Las Cruces, considerado el más grande de Acapulco, estuvo abarrotado de familias enteras que llegaron a visitar a quienes ya no están en esta vida. El Boulevard Vicente Guerrero resultó insuficiente para dar espacio a vehículos que buscaban estacionarse. Desde temprana hora, los pasillos del Panteón lucieron llenos de personas que decidieron llegar por la mañana para evitar los fuertes rayos del sol. Sí, venimos a ver a mi abuelito, mi abuelito y a mis tíos. Puras rosas alegres, le puse, quedó bien alegre la tumba de mis padres, queridos mis hermanos, porque también allí se encuentran. Todos los años y cuando es su cumpleaños de ella, el Día de las Madres, sí, la vengo a ver porque fueron unos padres con mucha fineza que me enseñaron puras cosas buenas, unas cosas bonitas. A mi hermana, a mi cuñado y a mi suegra y a mi hija. ¿Viene cada año? Cada año. Yo vengo de la esquina a la puntita, pero le doy vuelta porque tengo los muertitos regados. Pero sí, me llevo un buen darle la vuelta, pero ya vamos para atrás. Y está muy bien el panteón. Desde el 69 vengo todos los años, aquí tengo mi hermana. Adornando, limpiando tumbas, colocando flores y recordando a sus seres queridos, así vivieron las familias acapulqueñas este 2 de noviembre. Con imágenes de Jairo Méndez, informó Teresa Lubiano de Labra, RTG Noticias. ¡Gracias!